Mi nombre es Jaime Delgado, soy ingeniero industrial, tengo una especialización en sistemas gerenciales y terminando una maestría en administración. Estoy vinculado con la firma de consultoría CIP, Corporación Internacional de Productividad. El trabajo del extensionista es básicamente de hacer los análisis, presentar planes de trabajo y ejecutarlos buscando la realización de las metas que se proponen en esos planes. De los principales problemas para poder ejecutar un plan de mejoramiento, yo diría que el principal es la falta de gestión al interior de las empresas. La idea de una gestión es que cuando se ataca un problema es que no vuelva a suceder. Una vez, digamos, se tiene ya como un plan de gestión, ya se empieza entonces también a atacar lo que son ya temas puntuales como desperdicio, ineficiencias, movimientos innecesarios. Finalmente, un trabajo de estos, la consecuencia son al final mayores ventas. Porque cuando usted reduce el tiempo de ciclo y usted mejora la calidad, obligatoriamente el cliente va a ver el cambio y así mismo usted puede atacar otros clientes que antes no tenía, ofreciéndoles estas nuevas ventajas del producto y captar nuevos clientes. Gracias. 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 Gracias.